¿Qué es el camino de la santidad? El mensaje ha llegado a ustedes, nos dice San Pablo, Pablo apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y hermano Timoteo a los consagrados de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Ustedes, dice, alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia, el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo que entre ustedes, desde el día que oyeron hablar y conocieron de verdad la gracia de Dios. Así lo aprendieron de Efratas, mi hermano querido, fiel ministro de Cristo al servicio de ustedes. Él me ha informado del amor que les inspira el Espíritu. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta es la experiencia de Pablo, una experiencia positiva. Aquí estamos iniciando la carta, el saludo, también donde él se presenta y dice, para anunciarles, y ese mensaje, decíamos, ha llegado a ustedes. Es el mensaje de salvación, es el mensaje que nos invita a cambiar. Pero Pablo está contento y Pablo les dice, porque ustedes han escuchado y está dando fruto en medio de ustedes. Que los frutos de la gracia de Dios, que los frutos de la palabra de Dios, se puedan hacer realidad en la vida de cada uno de los cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.